Hoy se estrenó, el último capítulo de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, y varios misterios han quedado por resolver, como la desaparición de su madre, Marcela Basteri. A continuación te contamos que fue lo más relevador del 13 episodio. La hija de Luis Miguel, Michelle Salaz Los padres de Erika, interpretada por Camila Sodi le revelan que su novio tiene una hija de tres años y ella lo encara, pero el cantante niega su paternidad. Finalmente, ella va a conocer a la niña, tras su visita con la hija de El Sol, él promete visitarla después de regresar de su gira. La muerte de Luisito Rey Como se ve en el primer capítulo el padre de Luis Miguel se encuentra muy enfermo, meses antes Luis Miguel se enteró que tenía cirrosis. La serie de Luis Miguel fue nuestro Game of Thrones este año, Sir Muse, arroba la en directo, 16 de julio de 2018 Luisito Rey, llega a la casa de su madre y es internado en un hospital en España. Está convencido que su primogénito nunca lo visitaría, a través de su primo Tito, se insinúa que la causa de su muerte fue por Sida. Aunque no se menciona directamente, se dice que es una enfermedad de mala reputación. Antes de fallecer, Luis Miguel lo visita, el secreto de Luisito Rey sobre Marcela antes de morir. Luisito Rey pide conversar con Tito, donde le hace jurar que no le dirá nada a su hijo sobre Marcela. Si alguien tiene que decírselo, soy yo, dice firme, ¿crees que eso lo quiere escuchar un hijo de un padre?, le responde su primo. La broma pesada de Paul Stanley que casi infarta a Lalo Salazar cuando se enfrentan padre e hijo, Luisito Rey le dice que Marcela se fue y le replica que él sabe dónde está. Después de esas palabras, muere. La decisión de Luis Mí en 1986, Mickey está en camino a Viña del Mar y él recuerda la decisión que su padre lo obligó a tomar, vivir con él o con su madre. Por su carrera, se eligió al primero. Creo que hice lo correcto, dice el adolescente, la propuesta con Erika después de enterarse y conocer a la hija de Luis Miguel Erika le pidió un tiempo, después ella lo acompañó a visitar a su padre en el hospital. Allí, él le pide que, sea su familia, pero Erika no cree que esté listo. El último viaje de M.A.R.C.L.A. es 1986, Mickey ha ganado su primer Grammy y cantará en Viña del Mar y Marcela Basteri había quedado en verse con Luisito Rey y su hijo para verlo después de un tiempo. Ella llama a Luis Miguel, pero es Luisito Rey quien contesta, le dice que está en Viña y le promete que volarán juntos a Madrid. Pero el joven cantante si estaba en casa, Marcela llega a España con su hijo menor, Sergio, y es recibida por Luis Rey. Se presiente que algo ominoso sucederá, la última esperanza de Luis Miguel en 1992, desesperado por no tener una respuesta certera de su padre. El cantante busca apoyo en su manager Hugo López y él le revela que tiene los resultados de la investigación Lamosa, la encontraron, le asegura. Pero esto se revelará en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, punto auk.